5, son 6 en total en los últimos 10 lanzamientos. Enhorabuena a Nea, Kaisa, Javier, Baki, Risi, Juan, Falchi, Jota, Tama, Traca y demás. Javi, Scooby, Duque, bienvenidos. No a más. Podéis comprobar los últimos 500 lanzamientos en el botón de estadísticas. Es el botoncito de las tres rayas en horizontal. Recoge también el listado de calientes y fríos. Toda la información del juego anterior de las últimas 8 horas más o menos. 21, número calentito. Rojo, impar y pasa. Tercera columna, segunda docena. Ruth, nada. Enhorabuena, Gangster Team, Kike, Soyotra, HTC, Crazy, Rubén, Juan Gelín, Juan y Tin, Robot, Aron y demás. No a más. Davis, bienvenido y suerte. Minso, sana, Hugo, suerte. Pollito, suerte. Número ganador, 12. Teníamos una mosquita, pues ahora un espejo. 12, rojo, par y falta. Tercera columna, primera docena, vecino. Enhorabuena, Nerina, Alemos, Torero, Vertus, Jesús, Gangster Team, Agente, Negrillo, Ratingis, Randy y demás. Si hay veces, Ruth, que para poder usar el chat hay que realizar una apuesta. Según en que casi nos ocurre eso. No a más. Paul, prematuro, Manuel, bienvenidos. Hox, suerte. 22, negro, par y pasa, primera columna, segunda docena, vecino. Número el cual también repetimos. Como veis, estaba habiendo muchísimas repeticiones. El 22, el 25, el 17. Enhorabuena, Vertus, París, Juan y Tin, Igareda, Pollito y demás. Quimo, en ello estamos. Espero que lo veamos antes de despedirnos. No a más. A, Williston, Santid, JR, bienvenidos. Si sigue sin aparecer, puede que entre próximamente y muy pronto en el listado de fríos. 35, negro, par y pasa, segunda columna, tercera docena, vecino. Esta información la podéis consultar vosotros mismos. ¿Cuántos lanzamientos hace que no aparece ese cerito o cualquier otro número? ¿O cuántas veces se ha llegado a repetir? Enhorabuena, Lemus, Aliyandira, Gansertin, Prats, Torero, Juan y Tin, Primitivo, Obi, Yagi, Ancis y demás. Semper, Fonso, bienvenidos y suerte. No a más. Muy buenas noches, Arción. RGS, bienvenido y suerte. Once, negro, impar y falta, segunda columna, primera docena, tercio. Chusitos, por favor, mi nombre es Alba. Enhorabuena, Javier, Alemos, Alba, Trece, Bertus, Javi, Prats, Mania, Guti, Matraca y demás. Duniel, bienvenido y suerte. Enhorabuena a todos y vengamos con el siguiente. No a más, Miguel, 27, Luis Fernando, bienvenidos a Mesa, suerte. Ampudia, HTC, suerte. Repetimos ese once también, no iba a ser menos, se están repitiendo todos, ha dicho pues yo también. Dos veces consecutivas, once, negro, número tercio. Azul, mayo, bienvenidos. Gana, Lemos, Alba, Javi, Bertus, Audio, Guti, Fuenla, Mania, Javier y demás. Mark, muy buenas noches, suerte. No a más. Cris, bienvenido y suerte. Bueno, como veis están cambiando las tendencias en cuanto a color. El color negro se está repitiendo bastante, la segunda columna está a tope. Trece negro impar y falta, primera columna, segunda docena. Tercio y número caliente. Es el segundo más repetido. Enhorabuena, Nea, Caixa, Afonso, Alemos, Audio, Javier, Javier, Reese, entre otros ganadores. Los impares también, están saliendo mucho.